¡Signores! ¡ÚLTIMO FUERZO! Perutti quiere dar un patacazo en Paraná. Una maniobra tremenda para Tomás Ramunda. La que no le salió en el anterior relanzamiento la termina de completar. Ahora tenemos nuevo líder y falta tres cuartos de vuelta. ¡Va a tener prácticamente cabeza a cabeza! ¡Es un final inolvidable! ¡Va a ganar el grupo Perutti! ¡Va a ganar el segundo barra! ¡Galaba Perutti! ¡Galaba Perutti! Una victoria tremenda que largué el cuarto, que tuve que pasar auto, que había que ganarle al dueño de casa y... ¡Y al campeón! ¡Al campeón! Nada más y nada menos. La verdad que es una emoción enorme. ¡Con las copas en alto de Benvenuti, Guerre de Arluso! ¡Gran carrera! ¡Un final tremendo aquí en Paraná!